Bueno, tres noticias. Número uno, los vídeos van a ser dos a la semana, más cortitos y más centrados en la acción. Número dos, los donantes han votado que el nuevo HelloLuz España sea el HelloLuz oficial y que Hispania ya queda en el olvido. La votación ha sido 44 a 2. Y tres, os repito esto. Bueno, lo que os dije, que es el sorteo de la comunidad MefGaming como cada mes, pero además se va a añadir mi cumpleaños, por lo cual hay muchas cosas para regalar como camisetas, suscripciones de Apple Music, de Spotify, cascos, Bluetooth y un sorteo para suscriptores y para gente que permanezca, o sea, que esté dentro del Discord. Dicho esto, os dejo con el vídeo que notaréis algunas cosillas nuevas. Si os mola, pues lo ponéis en los comentarios y todo eso, porque eso ayuda a que te cagas, ¿sabes? Gracias. La puta peor excusa que he visto en mi vida, tío. La puta peor... La casa, cuidado la casa. Vaya. Oye, compañero, llevo el vídeo que no puedo cruzar. No hay problema. Estamos aliados, usando por la cartera. A ver si... El 129. Tanque, tanque, tanque. Me cago en su puta madre. ¿Qué ha pasado? Yo, los que me estoy cargando, tú. Los que me estoy cargando aquí, tú. He visto una mina, tío. Qué dios. Estoy bajo la ventana. Estoy bajo la ventana. Tira, 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 tira. Tira. ¿Qué estás llamando? Evers. Ah, sí. Bueno, yo lo llamo ever, eh. Pero es que ese nombre que has puesto ahí no sale en discos. Es que eso es su... Eso es de Steam. Eso es de Steam. A ver, al fondo, al fondo Por aquí, por aquí No, que mal En la casa, en la casa Cuidado, granada Cuidado, granada Vale, me la juego, me la juego Hay un Gary No, hay una mina, tío Me he comido la mina Te he reventado, te he reventado Lo quito, lo quito, lo quito Lo quito, lo quito Gary fuera, Gary fuera No, hay una meja arriba ¿En serio, tío? Sigue vivo, sigue vivo Sí, está, mira, está En la primera Ahora, muerto, muerto Y ya si me metéis un par de moritos A ver, va a durar Muy buena Pero van vacío Y hay otro que es reconocimiento Plantar este gargisota aquí en medio Está complicado, ¿eh? Lo bueno Intenta echarlo un poco más a la izquierda Sí, lo tengo que echar un poco más a la izquierda Ya sabré, lo tengo que poner en el borde Tengo que poner en el borde Tengo que hacer un otro Y así que estoy esperando Es que no tienes que tener nada Porque no estamos cerca de BQ, Manu Pero lo estamos tomando Manu, tú pillate un fusil Que si por lo menos te encuentras a uno Buena, buena, buena ¿What? Es que hay detrás un opi Hay detrás un opi Vale, aquí tengo gente Necesito apoyo aquí, ¿eh? Voy, voy, voy Estoy detrás tuya Tienes al comandante, yo, tú más Ya Eh, eh, ¿tienes ganas delante tuya? No, 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 no Limpio, limpio Esto está limpio Se han tenido que colar lo que se hagan antes Madre mía, tú Necesito apoyo, ¿eh? Necesito ayuda, chicos Por favor, decíla Están disparados ahí al puerto Y estas explosiones gratuitas, tío Uno fuera Están cayendo Sí, cuidado por ahí Sí, cuidado por ahí Que le estamos parando A ver Vale, es que está aquí el acceso Los veo, los veo Están ahí No me lo puedo creer Una puta mina, tío Sí, lo he visto Lo he visto y lo he grabado Sí, también No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hostia, puta, me lo como, me lo como, me lo como Se ha parado un metro delante mío Cuidado, cuidado Joder El Garry, el Garry, Garry, Garry Lo veo No, no, no lo veo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, puerta Cuidado, puerta Uf, ayuda Buena, buena, buena ¿Le he dado? Sí, sí, sí Lo voy a quitar, lo voy a quitar Vale, vale Quitando Garry Quitando Garry Quitando Garry Quitando Garry Quitando Garry Fuera Garry defensivo, fuera No te muevas No te muevas Por ahí puedo subir Cúbreme Había un tío, había un tío Kenji, me lo he cargado Pero está muerto Cabrón Hijo de puta Oh, la llanura Que me encanta Por el tema del curro El Garry son de C3 Ah, que vienen por aquí Guarro, guarro, que vienen muchas En este juego A mí me gusta A mí me gusta A mí me desespera A mí me desespera, tío A ver, se me va a quedar Vamos chavales hacia el punto Que esto es un HQ y paso, tío Sí, 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 sí Yo estaba pensando Digo, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Sólo hay un servidor de España? No, soldado a la derecha No sé, no sé Ahí, ahí lo tienes Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Pero me han disparado un MG desde el quinto piño Estamos ya... Esto ya está, ¿eh? Creo que he sido yo Ah, sí Ya decía, yo digo Me ha pegado por la espalda GG He cargado a todos que he pillado Yo me he hecho 32-23 Toma ya Yo te acabo de faltar